Petrobelli, Ferrer juega para Petrobelli, mete el enganche, hace la pausa, recupera, cerraro que pone el cuerpo, levanta la cabeza, ahí va, y va Julito, animate Julio, entrega para Petrobelli, mete el enganche, dos en el camino, sale Valdés, sale el arquero, sale Valdés, sale Valdés, lo bajaron y no sé, penal, 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 penal para Chicago, penal para Chicago, aguantó la pelota bárbaramente, Ferrer entregó para Petrobelli, le va a pegar el pueta, estamos en los 3.35 de este primer tiempo, 3, 2, 1, bomba al arco, Ferrer, gol, 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 de Chicago, de Mataderos, del verdinegro, pero qué lindo, pero qué lindo, Mataderos, qué lindo que busca seguir más arriba en este octogonal, Chicago, 1 de colegiales 0. Bien ejecutado por Ferrer, abajo, a la izquierda de las manos del arquero que no podía llegar por más que le adivinó el palo, Chicago está 1 a 0, esto le da tranquilidad para jugar el partido ahora con el resultado a su favor, qué estado del campo de juego, me preocupa, muchos resbalones por la arena.